Lamentablemente son los guapos ¿Los han puesto? No ¿Alguien te dice que tú puedes ser fiel o no? Uno debe de ser sincero Amigo ¿Cómo le va? Cuéntenme ¿Qué es el más sabido? ¿Qué piensas que sabré? Es una debería de existir No debería de existir Uno debe de ser sincero Y fiel a una sola mujer ¿Cangrejo? Ni un solo Pero en diferentes playas Sigamos, vamos a buscar A ver Acá, acá ¿Qué crees que sobre Liss? Eso es un tema diario Es un tema diario Claro Pero considera que si le ponen Ustedes tienen que ir al desquite o no No Aunque hay gente que dice que donde hay desquite no hay rabia Pero no, usted va a ser puesta ¿A usted se los han puesto? ¿No sabe? No sé ¿Mejor no enterarse? Mejor no me enteramos Y usted los ha puesto Diga la verdad Cuando tengo pareja No No Si bien satisfecho Ah ya, que perfecto Hombre no es el que tiene 40 Sino que tiene 1 Y la mantiene contenta Ah ya, perfecto Me encanta esa respuesta Una respuesta de un hombre maduro, señores Vamos acá Vamos acá A ver el resto de nuestros compañeros Que A ver Usted que piensa con respecto al tema de la Bueno, la verdad que yo no comparto eso Yo la verdad ni siquiera sé que es Porque yo nunca lo he sido Ya Ah ya Perfecto Bueno, ya está bien Cuénteme Usted que piensa sobre el tema de la Es algo que Es algo que Que la nensi no se debe hacer No se debe hacer Usted considera que no se debe hacer No A usted le han sido Que yo sepa, no No me he enterado Y si usted se entera Usted también va al desquite No, yo no No, usted no Usted se mantiene fiel Para que Diosito le envíe a alguien Exactamente Camino al cielo Ah ya, ya, perfecto Mi c***o bello Venga, por favor Él es mi favorito O sea, ¿Considera si está bien para ti o no? No, supongo que está mal Pero ¿Pero? Ah Ah, solo como le puedo hacer Ah, solo Pero a ver Pero a ver ¿Te han puesto los c***o a ti, sí o no? Sí Pero la cosa es ¿Tú los has puesto? No Bueno, sí Ah Pero, ahora no Bueno, ya Pero me preguntan Si alguien te es c***o ¿Tú puedes ser fiel o no? Yo, en mi caso O sea, si alguien Imagínate, si alguien me es infiel Yo también tengo la oportunidad de ser limpio Eso va a depender de lo que tú quieras en tu vida Porque yo considero De que si yo quiero vivir en mi vida A una persona fiel Yo me mantengo siendo fiel Así sea, al otro me pones Y se acaba, pues Y la vida me va a poner en mi camino Alguien que ya, pues que respione conmigo Ande No, no, personal No, no, eso era un buen pregunta O sea, eso era un buen pregunta Ah, no, 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 personal Bueno, ya pensé que te interesaba sabe A ver, mi c***o Bueno, aquí tenemos al mister Manta A ver, mi Mr. Manta, ¿usted ha sido? Diga la verdad. No. ¿Con un amigo? ¿Y ha sido al desquite? No, porque todo tiene su karma, todo se devuelve. Todo se devuelve. Bueno, él dice que el tema de la inf... no está bien. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. A ver, a nuestro querido camarógrafo, ¿usted qué piensa? ¿Hace el piel o no? El que come esto nunca tiene hambre. Bueno, ¿y ustedes? ¿Qué tal les han sido? ¿Consideran que los... está bien o de repente andan siempre al ojo por ojo? Yo considero que realmente no hay que ser... Y si lo es, es porque ya realmente no quieres a esa persona. Bueno, espero que les haya gustado el video. Un besito y beso.